México tiene una gran historia en su cultura prehispánica y dentro de esta cultura prehispánica existían muchos dioses. Uno de estos dioses era Quetzalcóatl que representaba al viento y su figura era una serpiente emplumada. Dentro de la cultura mesoamericana era considerado uno de los dioses más poderosos. En el Parque Juárez se puede observar una réplica de este dios y actualmente funciona como lugar de entretenimiento para los niños. Esta escultura se encuentra en las partes bajas del Parque Juárez y la verdad es que es impresionante observarla, pues está muy bien detallada y puede observarse perfectamente la forma de una serpiente emplumada. Esta obra fue diseñada por Gustavo Luque y se colocó en el año 2013. Esta rehabilitación armó una especie de polémica en aquel tiempo, pero hay que reconocer que es una excelente obra maestra. Y tú ya sabías esto, para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Amigos, la verdad es que nuestra historia prehispánica es maravillosa y hay que estar bien orgullosos de ella. ¿Qué les falta?